y y cómo están bienvenidos al curso de FL Studio Mobile yo soy Olvide y en este vídeo vamos a continuar viendo la siguiente sección de efectos el vídeo pasado vimos toda la sección de eco en este vamos a ver todos los de nivel así que vamos a comenzar y si quieres brincar a cada uno de ellos voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado las marcas del tiempo para que puedas ver dónde comienzo a hablar de cada uno de los efectos vamos a ver el primero y el primero es autodoc autodoc lo que va a hacer es que crea un movimiento en el volumen de forma rítmica ahí yo tengo este sonido y pueden escuchar cómo está haciendo ese movimiento ok y tenemos tres controles el primer control dice docking si yo lo pongo hacia la izquierda el efecto es menos notorio y si lo pongo completamente hacia la derecha es la mayor cantidad de ese efecto luego tenemos el ataque es decir cómo va a ser esa curva porque yo tengo el sonido normal y luego baja de volumen pero qué tanto tarda en bajar yo lo voy a controlar con esto ahí por ejemplo tarda más en bajar y se nota de esta manera es casi instantánea muy rápido y tarda esto en subir y así tarda más en bajar pero lo mismo en subir y luego tenemos también esto que es para alterar la curva de la subida no sé quiero que tarde un poquito y luego sube de golpe o quiero que primero suba rápido o lineal eso es lo que hace el autodoc y además está sincronizado al tempo si yo cambio el tempo van a ver cómo se comienza a acelerar o también lo pueden hacer más lento este efecto va a estar sonando realmente en cada uno de los bits así que tengan eso en cuenta cuando estén componiendo sus melodías ahora vamos a ver el siguiente efecto el siguiente efecto es este de por que se llama leveler este es muy sencillo pero es bastante útil porque tenemos dos controles el primero es el de volumen simplemente me permite controlar el volumen por igual para el canal izquierdo y el canal derecho y también me permite controlar el panorama es decir yo quiero que este sonido a lo mejor sona más hacia la izquierda o más hacia la derecha la diferencia de hacerlo directamente desde aquí a tal vez la parte de del playlist o hacerlo directamente desde el mezclador es que yo lo puedo insertar a la mitad de una cadena de procesos por ejemplo hace rato o más bien en el otro efecto veíamos el docking tal vez el docking de repente me subía mucho el volumen pues bueno yo puedo insertar esto después y controlarlo hacerlo un poquito más hacia abajo o a lo mejor siento que bajo mucho el volumen pues bueno aquí puedo volverlo a compensar haciéndolo más hacia arriba ahora vamos a ver el siguiente efecto el siguiente efecto que vamos a ver va a ser voy a saltar el compresor porque este tenemos que entender otros conceptos antes y el siguiente va a ser el limiter voy a poner aquí el limiter y este lo que tiene es que son estos dos controles un visualizador y otros dos controles si yo oprimo pueden ver una representación gráfica del volumen de lo que yo estoy manipulando pueden ver cómo el volumen comienza de golpe después va cayendo lentamente y después se queda estable en un nivel mientras yo sigo oprimiendo la tecla y luego cuando suelto la tecla desaparece eso me ayuda mucho a analizar cómo se está comportando el volumen y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo tenemos este que dice in gain eso significa el volumen o la ganancia de nuestro sonido a la entrada antes de que comience a actuar el efecto en sí yo puedo bajarlo o lo puedo subir luego tenemos este que es el control más importante que es el umbral o threshold vamos a bajarlo y van a ver cómo se mueve esta línea blanca esta línea blanca lo que va a hacer es que si el sonido supera esta línea pueden ver esta línea roja me está mostrando cuánto volumen le bajó a este sonido y yo lo puedo poner por ejemplo hasta acá abajo aquí por ejemplo fue tan agresivo en la compensación de volumen después de que superó este nivel que ya no se escuchó esa subida de volumen y que fuera cayendo lentamente sino que se escuchó como si esto fuera un sonido estable es decir estoy alterando la dinámica del sonido eso es lo que hace el limitador luego tenemos este control que dice release es decir cuánto tiempo va a tardar el efecto en apagarse una vez que el volumen pasó debajo de la línea y le pongo un release largo significa que va a tardar mucho dos segundos para recuperarse voy a ponerle por ejemplo y menos ahí pueden ver el comportamiento sobre todo aquí en este pequeño piquito bajó y luego se recuperó si yo lo pongo hasta abajo ni siquiera vemos actividad debajo de la línea y si lo pongo hasta acá podemos ver esto cómo tardó en recuperarse y luego tenemos este que dice output gain es decir el volumen total después de que el sonido ya fue procesado lo puedo subir y lo puedo bajar ok hay que tener muy en cuenta esto porque nos va a servir para comprender después el compresor el siguiente efecto que vamos a ver es el de distorsión vamos a ponerlo por aquí y la distorsión tenemos uno dos tres cuatro tipos distintos de distorsión para cada uno de esos se comparten los mismos controles simplemente digamos que cambia el algoritmo o la forma en la cual está distorsionando el sonido simplemente por entrada aunque yo no mueva nada podemos escuchar ya cómo se está alterando el sonido voy a apagar este para que no me lo altere ok y puedo yo controlar el volumen a la salida es decir el sonido ya está distorsionado pero no solamente quiero equilibrarlo tenemos este efecto que se llama bitcrush que básicamente lo que hace es que el sonido suene de menor calidad y que suene como esos juegos o esas consolas de videojuegos viejitas que eran de 8 bits 16 bits mientras más le voy dando más va degradando el sonido hasta que ya termina sonando completamente distinto luego tenemos el estéreo el estéreo lo que hace es que me está aplicando una distorsión ligeramente distinta en el canal izquierdo y el derecho además de que escuchamos como que el sonido se hizo el panorama hacia el lado opuesto donde yo estaba manejando esto luego tenemos el drive es decir la cantidad de el tipo de distorsión que yo tenga seleccionada que se está aplicando por ejemplo aquí tengo la distorsión hard y qué tan fuerte estoy aplicando la distorsión dependiendo del tipo de distorsión que tengan seleccionados va a cambiar el color del sonido o el resultado y por último tenemos el bias lo cual significa que va a aplicar una distorsión o va a mover ligeramente la fase dependiendo de en qué parte de la fase está el sonido esto es un poco difícil de explicarlo porque no hay dentro de fl mobile una sección donde yo pueda visualizar la fase tan claramente ok solamente es para que tengan claro que si se van a los extremos el sonido va a desaparecer por completo simplemente si quieren que el sonido suene un poco distinto le pueden dar un poco y si quieren entender más cómo funciona la fase les voy a dejar aquí arriba a la derecha un vídeo donde hablo por completo sobre este tema que es bastante importante pero si no se quieren meter en complicaciones simplemente déjenlo al centro tal y como está el siguiente efecto de la categoría se llama gate el gate lo que va a hacer es algo más o menos opuesto a lo que hicimos con el limitador el limitador cuando superaba cierto nivel le bajaba el volumen aquí va a ser al revés cuando yo supero cierto nivel un threshold que es el mismo nombre es cuando voy a dejar que el sonido suene por ejemplo ahí fíjense yo pongo un umbral muy alto y como mi sonido no está superando ese nivel no suena nada es únicamente hasta que yo supero eso que ya lo deja sonar si recuerdan en el el tipo de movimiento que tenía llegaba un máximo y luego iba cayendo aquí pueden ver cómo cuando cae del umbral el sonido se corta por completo luego tenemos este que es la asimetría es igual un poquito como lo que vimos en la parte de la distorsión es decir que va a manipular ligeramente distinto el canal izquierdo y el derecho luego también tenemos por eso tenemos aquí la visualización también del izquierdo y el derecho y luego tenemos el nivel de mezcla es decir cómo vamos a estar mezclando la señal original con el efecto de el gate si yo lo pongo hasta abajo a menos 100 el efecto va a ser el opuesto es decir que si yo supero cierto nivel no escucho nada pero cuando bajo del umbral ya lo escucho y si lo dejo aquí al centro es como si el efecto estuviera apagado no está haciendo nada así que aquí suena sólo si supera y si está debajo lo corta y aquí hace el opuesto suena únicamente si está debajo del umbral y si lo supera no suena nada y luego tenemos esta otra pestaña que es la envolvente es decir cómo va a ser la curva tanto cuando se enciende es decir cuánto supera el umbral y cuando vuelve a bajar si aquí podemos ver esta esta curva yo la puedo modificar es la curva del ataque es decir cómo va a ser el comportamiento una vez que el sonido supere el umbral y este es el ataque este es el tiempo y esta es la curva que tiene este ataque luego tenemos un tiempo de hold es decir que cuánto tiempo se va a sostener la señal antes de hacer algún cambio y luego tenemos el release estos dos van anclados es decir cómo va a comportarse después de que el sonido baja otra vez del umbral y cómo es la curva de ese comportamiento vamos a ver el ejemplo aquí va cayendo y voy a poner para que lo supere de esa manera ok y por ejemplo yo le voy a poner un release muy largo y quiero que la curva sea así va a tardar en apagarse pueden ver que ya bajó baja del umbral pero todavía se siguió escuchando un poquito más tardó en apagarse ok y le puse aquí el tiempo máximo que fue de un segundo y luego también puedo ponerlo el ataque aquí se va a notar si lo tengo al revés es decir si esto no hubiera estado así que hubiera tenido el ataque así en cuanto supera no suena nada pero como el ataque es de un segundo tarda digamos que un segundo en reaccionar una vez que el sonido pasó de acá tarda un poco en reaccionar y el hold pues bueno como les decía es para por ejemplo ahí si yo tengo cambios muy rápidos crea como que un promedio de la señal no si yo quiero que sea instantáneo ahí está reaccionando en cambio si yo lo pongo así como que creo un promedio y no es tan sensible a esos cambios rápidos podríamos decir que es eso no como un nivel de sensibilidad aquí es muy sensible y aquí es poco sensible vamos a ver el último efecto y ese es el de compresor lo dejé en el último porque necesitamos entender un poquito el concepto del limitador antes del compresor al menos dentro de fele mobile porque realmente un limitador no es otra cosa más que un compresor muy extremo aquí vamos a ver que tenemos un threshold esto volvemos a interpretarlo como esta línea es decir yo puedo elegir un nivel a partir del cual si el volumen lo supera entonces el compresor va a hacer algo la diferencia es que el limitador en cuanto superaba el nivel empezaba a comprimir lo más duro posible en cambio cuando estamos hablando de un compresor yo puedo seleccionar qué tan fuerte va a ser su reacción si va a ser poco o va a ser mucho mientras más alto le vaya poniendo más parecido va a ser el comportamiento del limitador aquí la diferencia contra otros compresores y si quieres aprender más de la compresión te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha es que la mayoría de los compresores tienen este nivel para compensar esa pérdida de volumen de hecho por eso vimos aquí en el limitador que también tenía una salida un volumen una compensación de volumen a la salida la diferencia con este compresor es que automáticamente está compensando el volumen que se pierde y aparte tiene esta perilla por eso cuando ustedes empiezan a comprimir muy fuerte se sigue subiendo más el volumen es como si yo estuviera bajando más esto pero al mismo tiempo subiendo aquí es como si esto lo estuviera haciendo de forma automática este compresor luego tenemos un ataque, un hold y un release que es muy similar a lo que vimos con el gate es decir cuando el compresor pasa por el umbral cuánto tiempo tarda en comenzar a comprimir si lo pongo hacia abajo es prácticamente instantáneo y si lo pongo hacia arriba va a tardar más tiempo en reaccionar luego tenemos el nivel de sensibilidad, el nivel de hold y otra vez el release, cuando la señal pasa debajo del umbral otra vez cuánto tiempo tarda en apagarse el compresor y por último esto que es simplemente para volver a compensar nuestro sonido una vez que ya fue comprimido muy bien, estos son todos los efectos de la categoría número 2 la categoría de nivel esto ya estuvo un poquito más complicado como les dije ahí arriba a la derecha pueden ver esos videos donde explico más a fondo cada uno de esos temas en el siguiente episodio vamos a ver los filtros lo cual también es algo complejo pero es muy importante si ustedes logran controlar estas tres categorías lo demás va a ser pan comido así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbaitmusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas una selección de equipo para tu home studio mi nuevo curso de teoría musical y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima chau